Cuando yo viví en México como misionero, a lo mejor, lo mejor de México son las personas. Las personas son bastante amables y dan servicio a cada oportunidad que se les dé. Y como misionero, yo fui tan agradecido por la amabilidad de los miembros de la iglesia, pero no solo ellos. Todas las personas en México son muy, muy amables y están dispuestos a ayudar en cualquier momento, como dije. Y yo recuerdo cuando llegué a México no sabía español. Solo hablaba lo que me enseñaron en el CCM, lo que no fue mucho. Y bueno, saliendo del CCM pensé que podía hablar en español, pero al llegar a México yo pensé que fue otro idioma, porque hablan muy rápido y es difícil entender al principio el idioma de México, el español de allí. Pero cuando yo estaba ahí en ese momento, en esos primeros dos, tres meses, los miembros y todas las personas me entendieron. Estaban dispuestos a ayudarme, a tener paciencia conmigo, porque sabían que, bueno, obviamente soy blanco, soy bueno y no sabía el idioma y no sabía la cultura tampoco. Estaba acostumbrándome a todo lo de México. Y fue difícil porque era diferente, pero desde el primer día amaba a México yo, porque todas las personas me ayudaron y me amaban y estaban dispuestos a enseñarme lo de su cultura, su comida, sus casas, sus calles, todo lo que hay en México. Me enseñaron y llegué desde el principio a amar a las personas de México y a todo lo que se encontraba allí.